El día de hoy, en horas de la mañana, se estará concretando la reunión entre los comerciantes del Mercado Modelo y la primera autoridad edil en la ciudad de Chiclayo, la alcaldesa Janet Cuba, para abordar la situación que afrontan los hombres y mujeres de negocio referente al tema de la informalidad que se vive durante los últimos meses en exteriores del centro de Abastos. Esta reunión será a partir de las 10 de la mañana. Les contamos otros temas porque las protestas continúan en José Leonardo Ortiz. Trabajadores ediles han radicalizado su medida de lucha exigiendo el cumplimiento de pagos y beneficios. Trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz continúan en pie de lucha paralizando sus labores de manera parcial, exigiendo al alcalde Elber Requejo el cumplimiento de los pactos colectivos. Aquí en esta municipalidad no quiere dar cumplimiento el alcalde. A pesar que nosotros tenemos el presupuesto, lo hemos demostrado, porque hay más de 50 trabajadores entre cesantes y fallecidos y el presupuesto ha quedado. Y sin embargo, ese presupuesto, la jefa de presupuesto, lo ha destinado para los contratos CAS. O sea, ellos están llegando y ya se están asegurando con el presupuesto, con la plata que nos corresponde a nosotros todos los trabajadores de planta. Según el secretario general de Trabajadores, Humberto Sánchez, sostuvo que ello corresponde a remuneraciones que datan desde el año 2018. A viva voz, reclamaban ser respetados en sus derechos laborales, pues aseguran que se les adeudan seis remuneraciones. Señalaron que son un promedio de 280 afectados, quienes se encuentran en estas condiciones. Enfatizaron además que de no ser escuchados radicalizarán su medida de lucha con una huelga indefinida. Estamos haciendo la documentación, vamos a ver la respuesta que nos den las entidades correspondientes al respecto para iniciar nuestra huelga en forma indefinida, porque hay procedimientos que cumplir, hay plazos también que cumplir, entonces eso, por eso que hemos hecho los paros preventivos en esta oportunidad. A su vez cuestionaron la designación de funcionarios en la actual gestión, puesto que consideran no reunirían el perfil profesional para sus cargos.